¡Suscríbete al canal! 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 a los derechos, a los empleos, a los empleos, a la educación de los hijos, a la seguridad, porque yo también sé que es un sujet que preocupa un buen nombre de ustedes, en particular en nuestra ciudad y en Seine-Saint-Denis. Y así, todos juntos, restamos movilizados para hacer, de esta año 2013, una buena y feliz año para cada uno y cada uno de ustedes. Gracias a todos, en todo caso, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todos. Y, cuando se despedida, se quedó en el mundo de Francia. En la que en la que en la que no se despedida, se quedó en la ciudad. Y, por lo que, se levantó en la ciudad de Francia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.